Bueno, sí, si no la tendríamos, tendríamos que intentar con la Tegos. No puedo con ella. Nadie puede. Nadie puede. Espera, espera. Dame un segundo. Ya no, si no tienes micrófono. ¿Quieres un micrófono? ¿Te pongo un micrófono? No, de momento creo que no. ¿De cuánto vamos a dar? Vamos a hacer una discusión. Discusión, discusión, discusión. Tema de temas de aquí, del sete, máximo. Estamos en familia, tenéis dudas y explicamos cosas. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!